Duélale a quien le duela. Para la negociación que los comandantes del Ejército de Liberación Nacional van a tener con los designados por el presidente de Colombia, Gustavo Pedro. Vamos a ver el tema de Infobae en pantalla, pero yo te pediría que antes que nada, mi querida productora, te vayas a la fotografía donde están reunidos en la mesa y allí en el acto que tuvo lugar en la casona. La antigua sede hogareña de los presidentes democráticos de Venezuela. Leo la fotoleyenda de ahí. Los comandantes del Ejército de Liberación Nacional, ELN, Pablo Beltrán, Antonio García y Aureliano Carabonet. Les he nombrado a estos sujetos porque más adelante, para poner las cosas en contexto, porque recuerden que aquí no cometemos el pecado de que las cosas por sabidas se callen y por calladas se olviden. Vamos a recitar a estos señores. Repito, Pablo Beltrán, Antonio García, el comandante máximo que lo escuchamos ayer y Aureliano Carabonet. Leo ahora sí la información. Podemos ir al título y a las distintas fotografías que están allí subidas en el portal Infobae. El régimen de Nicolás Maduro ratificó que será sede del diálogo entre el gobierno de Colombia y el ELN. La Cancillería venezolana selló su compromiso con el proceso de negociación para que los colombianos superen esta larga etapa de conflictos. El régimen de Venezuela celebró este martes el anuncio de que el Ejecutivo de Colombia y la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional retoman a las negociaciones de paz, tiempo que ratificó su compromiso con este proceso de diálogo. Venezuela aspira a que se consolide este nuevo esfuerzo entre las partes para que los colombianos superen esta larga etapa de conflictos que fortalecerá a la región como una zona de paz, de acuerdo a un comunicado publicado por la Cancillería. El ELN y el gobierno de Colombia retomarán las negociaciones de paz el próximo mes de noviembre. Ahora, recordando lo que dijo el comandante Antonio García y viéndolos fotografiados a ellos nuevamente, lo vamos a ver ahí que está buscando la fotografía, yo me retrotraigo a julio del año dos mil veintiuno porque esos mismos comandantes estaban sentados en otra mesa, muy cómoda también, con uno de los alfiles principales de los vínculos, así como del lado colombiano era Piedad Córdoba, del lado venezolano, era el capitán de navío Ramón Rodríguez Chacín, sí señores, quien fue ministro de Interior y Justicia durante el gobierno de Hugo Chávez, que fue el delegado para negociar con las FARC aquel proceso de liberación de rehenes, de secuestrados, aquel que le daba una espaldarada, hace un golpe y le decía, camarada, cuídense mucho por ahí a los guerrilleros. Y entonces yo me pregunto, ¿en qué momento, si es que lo van a hacer, porque sería el colmo de los descaros, ¿aparecerá por ahí Ramón Rodríguez Chacín en los próximos días? Yo creo que no, yo creo que lo van a mantener tapado, como tienen secuestrado y preso a quien le delató, quien mostró una fotografía de sus vínculos con los cabecillas del Ejército de Liberación Nacional y cometió el pecado de pedir en la fiscalía comandada por Tare William Saab que se investigaran esos vínculos, porque apenas unas horas después lo agarraron preso y ya tiene más de 14 meses preso, y me refiero al director de Puntas Redes. Y lo que es necesario nunca, nunca, nunca abunda. Así que vamos a julio de 2021 y recordemos ese momento y la exposición de esa fotografía de Rodríguez Chacín con estos cabecillas que se pavonean y encabezan las mesas allí en la residencia, ex residencia oficial de presidentes en Venezuela. Vamos a ese video, adelante. La semana pasada cuando se anunciaba la retirada de un cabino como comandante del Ejército de Liberación Nacional, pues nosotros nos preguntábamos si la relación comercial, si la relación política, si las operaciones en pistas clandestinas, las operaciones en laboratorios de procesamiento de drogas, la explotación de oro, diamantes, incoltantes, también se van a paralizar. Claro, el Ejército de Liberación Nacional tiene presencia en 21 entidades del país. Esta, por ejemplo, es una fotografía del almirante Rodríguez Chacín y el señor Gavino. La pregunta es si él se retira, se retira de cuáles operaciones, ¿no? ¿De cuáles son las operaciones que se retiran? Porque en esta fotografía, por ejemplo, nosotros mostramos acá la presencia de los tres cabecillas del comando central del ELN reunidos nada más y nada menos que con Rodríguez Chacín y con Carola de Chacín, la esposa de este exministro del gobierno venezolano. ¿Nosotros? Bueno, la fecha... Hemos recordado este momento, atención, atención, ya vengan conmigo, hemos recordado este momento, ya vinieron conmigo, ok, hemos recordado este momento porque quizás Carola de Chacín, la esposa de Rodríguez Chacín, no es tan conocida, tan reconocible. Quizás se pueda colar por ahí, pero queda absolutamente establecido de que ese puente, de que esa conexión, de que esa llave de los esposos Rodríguez Chacín desde hace rato está establecida. Y estaba hablando ahí nuestro querido amigo Javier Trazona, secuestrado, preso por solicitar una investigación de los tres cabecillas. Entonces, vamos nuevamente a la fotografía de la primera información sobre la cual hicimos mención, la publicada por Infobae para ratificar por la Cancillería de Venezuela que Venezuela será sede de las negociaciones del Ejército de Liberación Nacional para actuar a sus anchas en Venezuela. Se figura uno garantizándose la paz total en Colombia, asegura uno. ¿Quiénes son? Pablo Beltrán, Antonio García y a Aureliano Carbonell, los tres cabecillas de la FARC. Están gozando la vida loca y Javier Trazona está preso. Y los narcosobrinos deben estar de parra. Así son las cosas. Vamos a la pausa y ya venimos con más. Duélale a quien le duela. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.